Entonces, el exdiputado del Parlacen, Carlos Remberto González, considera que las nuevas reformas aprobadas por el Pleno Legislativo son necesarias, pues dijo que a los delincuentes se les debe aplicar la ley con dureza. Mientras que Vladimir Melara aseguró que esto ya se había hecho en los gobiernos anteriores y trajo a colocación los planes Mano Dura y Super Mano Dura. Definitivamente, aquí nada es innecesaria. Si este país se estaba convirtiendo en un país anárquico y había que parar esa anarquía. Y lo más terrible que le puede pasar a un país es ser anárquico. Eso es lo más terrible que le puede pasar, porque no hay respeto a las leyes, no hay respeto a la familia, no hay respeto a nada. Yo creo que se está haciendo algo a tiempo. Es difícil que uno pueda llegar a una conclusión positiva. Lo que sí digo es que de facto lo que ellos han hecho ya se dio en el pasado. Es decir, el plan Mano Dura de Francisco Flores y el Super Mano Dura de Tony Saca, pues ya fue experimentado, ya están los resultados a la vista. Entonces, seguramente esos son los resultados que vamos a ver ahora. En cuanto al refuerzo presupuestario, reconocen que el dinero servirá para equipar mejor a la PNC y al Ejército. ¿Y con qué se va a responder? Si los otros señores son 70 mil que están bien armados, no creo que no tienen armas. Están bien armaditos. Entonces el Estado se tiene que defender. Entonces tenemos que invertir. Esa es inversión, no es gasto. Así es que yo creo que... Y todo el mundo. Si usted le preguntara a toda la gente, toda la gente dice lo mismo. Lo mismo que estoy diciendo yo. Es necesario. Debemos de juzgar justamente el uso, si es realmente para eso. Porque, repito, el gobierno no está siendo sincero con lo que está pasando con la seguridad pública. Y esos nuevos 80 millones han incrementado en su conjunto defensa con seguridad. Casi está llegando arriba de los 900 millones de dólares el presupuesto. Y eso va en detrimento también para beneficiar otras carteras de Estado que necesitan recursos y que incluso ayudaría a la prevención del delito. Esperan que al cierre del periodo de Estado de excepción, se conozca con lujo de detalles los resultados del plan para disipar cualquier duda en la población. Para Carasucía Noticias, Miguel Castro.